Salsamos Siento que me siento más perdida Vamos acá ¿Verdad? Y vamos para allá Sí, es igual Se parece pero no es ¿Ok? Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Muchos, muy ricos ¿Qué llevas ahí? Ajo Y sal Ahora vamos a usar el sal de Himalaya ¿Verdad? Sí Muchachas Ya tiene rato que llegamos al Sals Ya comimos Encargamos unos tacos Y les voy a enseñar Que encarguen Por Amazon Unos dulces japoneses Que luego los voy a probar con mi cuñada Voy a hacer un video Probando los dulces japoneses con mi cuñada Ya me les muestro Vienen como que me estaban De todos los sabores de estos Vienen esta Este ¿Qué parece? ¿Tamal o no? Digo que es como kimchi Pero no creo Pues ya Lo voy a guardar para el A ver si el lunes lo hacemos Hacemos el El video No Estoy grabando con el celular Porque Todavía no me ayudo bien con la cámara No se me ayudo como más cómoda grabando con el celular Pero tengo que intentar grabar con Con la cámara Y ya Pues hoy es Ya son las 5 Y ya O pues para que se vea que lo lleno Para hacer Ejercicio Un poco de ejercicio Estos niños Los traviesos ¿Tú estás loquito? ¿Loquito? ¿Qué? A ver A ver ¿Qué son? ¿Quieren probar uno? Sí Mateo, vete Mateo Este es de hamburguesa ¿Hamburguesa? De hamburguesa A ver Muérdela Mateo Muérdela Dame los lentes ¿Los vas a romper? Me voy a quedar ciega De por sí A ver Tú pruébalo Ven Necesitas probarlo Pruébalo Es como cheto Dale una mordida Levántate Dámelo pues Es que estos dulces no son para ustedes Porque no No saben Pues ya lo abrí Pues ahora lo voy a probar ¿Qué hicieron que lo abrieron? Ahora pues lo voy a probar Según es de De hamburguesa Está bien bonito el diseño Bien cute Está bueno Es dulcecito Nada más que al principio Está muy fuerte el sabor Pero sí sabe hamburguesa Y pues bueno Al ratito nos vemos muchachos Bye Muchachos Estoy aquí En mi closet En mi closet Estoy dormido así No me quedo despertando Yo comiendo fritos Mexicanos Bien ricos Con chelito La que está dieta La que está dieta Pero están bien buenos Tiendanos como Todos los días Yo tenía como un mes Que no comía esto Vamos a partir El sábado Estoy tratando de Subir los videos A la computadora Ya descargaré La aplicación No puedo Subirlos Es que Me compré Me compré La cámara Me compré Esta cámara Ya he grabado Aquí Pero no sé Como Subir los videos Y tampoco Como Poner Esta Las fotos Del teléfono A la computadora Yo no le sé Mucho A esto A la computadora Es que Me metí A YouTube Por la computadora Y pasé El canal Aquí Y yo quería Cambiar La imagen De mi portada De YouTube Pero ahora me dice Pero del teléfono Pero ahora me dice Que no puedo Hacer un cambio Lo tengo que hacer Por la computadora Así quiero cambiar Así quiero cambiar Mi portada Entonces necesito Tuviera como La foto Que yo quiero Pero no tengo Nada en la computadora Entonces no le voy a decir A mi acuñada Que me ayude Necesito cambiar La imagen Necesito cambiar Por si esto de aquí Viene Que pedo Nada Y se me antojo Una Una cerveza Una vez al año No hace daño Más de una Cada vez No pues Estoy acá Encelada Me voy a ir Para abajo Pero No Pues Puedo A esperar A ver Que Ya tengo Una Una comida Con unas amigas De aquí Que ya se volvieron Mis vecinas Pero no sé Si les voy a grabar Porque Como que me da pena Todavía Y no sé A ellas Les gusta Que aún no les grabe Que tal Que no les guste Yo grabándolos Es incómodo Para ellos Pero ya veremos Hasta que Voy reporte Joaquín Nos vemos Mañana Bye